Hola, ¿cómo están? Soy Tita Soy Tita Bienvenidos a este video Hoy vamos a hacer slime Como pueden ver se me olvidó hacer una introducción Entonces ya todo está usado Y lo vamos a hacer con mi abuelita ¿Ese silicón es para cosas frías? Sí ¿Cómo qué? ¿Se quiere pegar una piedrita y un areter? Lo pega con ese silicón No ¿Pero ocupas pegar una piedrita? Sí ¿Es jabón? ¿Es jabón? Es jabón ¿Sí? Pues se quita manchas Bósitos inventos, Dios mío Bueno, primero Te voy a enseñar lo que es slime ¿Te acuerdas que te dije Y me dijiste No sé qué es eso No sé qué es eso Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Ya no puedo ver No, pero no Aprieta, aprieta, aprieta Ay Dios mío Parece que está haciendo una tortillas Entonces lo que vamos a hacer es eso Este yo lo compré obviamente Pero como aquí tenemos todos los materiales Podemos hacer los que queramos No Entonces cuando estaba buscando en internet Ve que habían varios tipos Que uno puede hacer O sea, se puede hacer de diferentes maneras Entonces uno de los que vi Era con goma, otro con silicón Uno con jabón Hasta el equivalente es de contacto Y después los podemos decorar como uno quiera ¿Ves que este? Si uno le hace así Es que sí Los chinchines Ay, qué bonito Y el que estamos usando El video que estamos usando de referencia es este Es de un canal de una muchacha que se llama Nati Gloss Nati Gloss Dice que el primero O sea, si usando esto Y jabón Y amasándolo Y amasándolo Ah bueno, y colorante ¿De qué color quieres hacer el tuyo? Estúo Comida ¿Verde? Lo voy a traer Perotito, esperemos que no salga Bueno, mira Dios mío, lo quiero hacer morado Pero vamos a hacer varios tipos A ver cuál nos sale mejor ¿Cuánto le echo? Todo, todo ¿Vos crees? Yo le eché la mitad Y luego decía que hay que empezar De menos A más A más Hola Ustedes saben Que lo llamen a uno Para que venga a jugar Pero mejor no se lo eches Porque ya vi que no sirvió Hagamos otra Y ahora que se nos con eso De hacer una nueva Decir No Decir Echemos a uno En un tarjeto ¿Para qué? Porque tal vez se endurezca Con el tiempo Pero ¿Dónde conseguimos un tarjeto? De abajo Intento fallido número uno Aló ¿Cómo estás? Oh my God Anoche te estuve llamando Y no me contestaste Ay, qué emoción Ay, Cami Un poco más que Para mí ¿Qué es lo que me sabe? ¿Sabón? Ay, mira Ah, si está así Ay, sí Y yo aquí Dándole, dándole Me van a ayudar El brazo Y no la he Nunca se va Ah ¿He hecho cola blanca? Dígame cuánto Todo Todo lo que le sea A mi hora Si es cierto Que esta carajada Es una pegosa Ah, bueno, sí Que un día estos vi Una cosa que decía Que las enfermeras Eran la salvación De los estudiantes De medicina Sí, porque Por eso usted tiene que tener Como me diga Las enfermeras Porque las enfermeras Le ayudan más Al estudiante Que los propios médicos ¿Vos te acuerdas De uno que le hayas ayudado Que le hayas salvado La tanta? Sí Este La doctora Siempre se acuerda De cuando ella era estudiante Y ella llegaba Y Y este Yo le 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 Pues uno Les decía muchas cosas ¿Verdad? Ay Sí ¿Verdad? Es que un día esto Faltó la enfermera Sí A usted se falta A veces ser enfermera Sí Me gusta mucho A mí me dicen En este momento Que yo puedo volver Yo voy ¿En serio? Sí Eso es dedicación Ah, sí ¿Vos te acuerdas Del primer día Que entraste Al hospital? Sí, claro Era mi calderón guarda ¿En serio? Yo siempre creí Que el primero Al que fuiste Fue al México No Porque cuando yo No existía No existía No existía en México Era el calderón guardia Y estuvimos Pero estuvimos Vea Yo me gradué Un 19 Un 17 de mayo Era sábado No, no me voy a olvidar Un 17 de mayo De 1969 Y empecé a trabajar Y empecé a trabajar El 19 O sea Tuve domingo libre Y el lunes Empecé a trabajar Y empecé a trabajar ¿Y cómo te contrataron? Solo te dijeron Ah, no Es que cuando uno Cuando uno iba a estudiar Enfermería Usted se matriculaba Y todo Y le daban la beca Le daban todo A usted le daban todo La beca Porque casi no habían No Y usted Tenía que firmar Un contrato Donde decía Que usted quedaba Obligada a trabajar Con la caja Esa era la gran ventaja Ahora no Ahora no Tiene que ir a buscar trabajo Entonces Este Yo Yo me gradué Un 17 Y empecé a trabajar Un 19 Lunes 19 De 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 mayo Y nos pasamos Al Hospital México En septiembre Todos esos meses Nosotros trabajamos En el Calderón Y Y Y Ya los que estábamos ahí Sabíamos Quienes íbamos para el México Y quienes no Y entonces Los del Calderón Que se quedaban Ahí Nos hicieron la vida imposible Porque Solo nos decían Ay Van para la jaula de oro Van para Le decían a la jaula de oro Porque era nuevo Sí Porque era nuevo Y Y como tenía esa forma Así Verdad Van para la jaula de oro Y no sé Vea Usted salía Del Calderón Guardia Y para llegar Al México No duraba más de 10 minutos Wow Y ahora como media hora Pero la caja El reter a la bruca Era de pura arena De pura tierra Y ahora Usted se va Y con suerte Dura dos horas Sí ¿Y qué hiciste el primer día? Ah no Nosotros fuimos al México El hospital estaba vacío Nosotros fuimos No me lo puedo imaginar Camila Nosotros fuimos ¿Sabía qué? No hacer enfermería A trabajar en enfermería Nosotros fuimos a trabajar A limpiar A limpiar Era de limpiar paredes Vea Usted termina A las 8 horas muerta Como un trabajador De construcción Limpiando paredes Con trapos Lavando trapos Cuando el hospital Estuvo limpio Bueno A cada uno Nos asignaban Como diferentes apartamentos ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Nosotros Este Estábamos en sala de operaciones Y las salas de operaciones Eran muchas Entonces Unos en una sala Otros en otro Otros en otra Wow Eso sí que fueron Como los tiempos de gloria De la medicina Ajá Y Camila Empezar Llegaban trabajadores A dejar camas A dejar baldes A dejar todo el instrumental A dejar Es que Y todo era nuevo Nuevo Todo era nuevo 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 No Había que venir Y entonces Usted tenía Que sacarlo De las cajas Desechar las cajas Empezar a lavar Todo había que lavarlo Todo Todo había que lavarlo Y ponerlo a secar O secarlo Y ahí Hasta que armamos El hospital Wow Y después ¿Y cuánta gente era? ¿Como mil personas? Tal vez Estos 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 Y pues Empezaron a llegar Los pacientes Pero había veces Que usted estaba Ocho horas Y no llegaba Ninguna paciente Digamos a sala Tal vez llegaba Alguna emergencia Pero no la internaba Ya pasaban los meses Y los meses Y ya Habían Digamos Usted pasaba Por un salón Y había un paciente Entendido Y pasaba por otro Y había dos pacientes Y ahora son tantos 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 ¿Y qué hacían Cuando no llegaba nadie? ¿Sabes lo que hacíamos Cuando no llegaba nadie? Le cuento Hasta que me da vergüenza Pero Bueno vea Siempre tejimos Tejíamos Este Hacíamos muñecas Como crochet Hacíamos muñecas De papel higiene Papel crepe Pero es que no había nada que hacer No Había Bueno Después tuvimos que empezar A hacer materiales A envolver gas A envolver Turundas A envolver Sondas Pero ya cuando uno Pasaba el tiempo Y ya uno tenía Todo listo Entonces Este Jugamos Chas Jugamos En los pasillos Nos teníamos El pelo ¿Y cuánto tiempo duró Eso? Que no tenía nada que hacer Digamos Este Apenas como Unos meses Yo creo ¿Como dos meses? No Yo creo que Más Digamos Uno tenía trabajo Y sacaba el trabajo Primero Sí Yo le voy a echar Más de carbonato Porque ¿Por qué se me sigue haciendo? Nos hacíamos las uñas Metíamos los pies En agua caliente O sea Que así Que como un spa Esa cosa Y otra compañera Avisaba Si venía la supervisora Y después Ella La que ya se había Hecho las uñas Cuidaba Y Y la supervisora Tampoco estaba Haciendo nada No tenía nada Que hacer Usted Usted ha visto Las canastas Donde se echan Las ropas Suci Bueno Pero entonces Esas canastas Pasaban limpias Porque Porque no había Trabajo Entonces Y fíjate vos Que entonces Este Uno se iba Adentro De la sala De operaciones A dormirse Y otro Se quedaba afuera Y había Y había Una supervisora Que se llamó Uy Jodida Terrible Y fíjate Los que Era muy escandalosa Y desde que venía Por los pasillos Se oía Y entonces Una vez Estábamos nosotros Bueno Entonces Si uno Se iba a dormir A realizar operaciones El otro Le avisaba Para que saliera Y a mí No me dio tiempo De salir Y mi compañero En mi celanio Entró con una canasta Vacía Yo me metí En la canasta Y él Encima me echó ropa Y salió Y entonces Este Ya Yo salí En el vestidor Salí Y me decía Pero donde estabas Por donde pasaste Que no te vi Yo le dije Yo estaba hace rato Ahí No Si yo entré No Yo estaba ahí Bueno Otro día Ay Tenía Una compañera Que por cierto Ahora me la encuentro Un Facebook Que salía Se llamaba Y fíjate vos Que Tenía chiquito Y chiquitico Y entonces Casi no dormía Y fíjate Que entonces Se quedaba así Dormida Estábamos haciendo Gas Y se quedaba así Dormida Y Estaba largo De donde estaba yo Pero estábamos como En un vestidor Con varios lucillos Y salga de sillones Ahí Y fíjate vos Que Que cuando Ya lo vi muy cerca Y fíjate Que yo tenía Un rollo De esparadrape Y le hice así Para despertarla Y me dijo Que bruta Casi la matas Casi la matas Casi la matas Me vio Me vio Me vio Me vio Que vergüenza Y me dice Pero que bruta Casi la matas Ay Y fíjate Y fíjate Que 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 Todas esas chiles Nos pasaron Vea como Se ven No se ven bien Bueno Tita Ese fue nuestro video De hoy La verdad Al final Solamente probamos Dos tipos No tres El primero No funcionó Hola Chiquita Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Dorita? Hola ¿Dorita? ¿Cómo estás? ¿Y Nina? ¿Dónde estás? Ay Nina ¿Dorita? ¿Cómo estás? Chao 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 Chao